Hola, vamos a ver a otras unidades de concentración, en este caso las concentraciones en partes por millón. Para poder resolver los problemas necesitamos conocer lo que es la teoría y dice que la concentración en partes por millón en una solución consiste en soluciones muy diluidas y se define como los miligramos de soluto en un litro o kilogramos de solución. Las fórmulas a utilizar para realizar los cálculos de este tipo de concentración son las siguientes. Partes por millón es igual a miligramos de soluto entre litros de solución o partes por millón es igual a miligramos de soluto entre kilogramos de solución. Cualquiera de las dos fórmulas es correcta, va a variar un poco el uso de cada fórmula dependiendo el tipo de problema que se nos presente. Vamos a realizar el primer problema. Dice calcula las partes por millón de una solución que tiene 80 miligramos de ion sulfato en 5 litros de agua. En este caso tenemos que verificar en qué unidades nos dan los datos del problema. Me dan 80 miligramos, me lo está dando en masa y lo que es la solución me la está dando en volumen, en este caso en litros. Por lo tanto voy a utilizar la primera fórmula, la del lado izquierdo, la cual dice en partes por millón igual a miligramos de soluto entre litros de solución. Sustituimos y nos queda 80 miligramos entre 5 litros de solución. El resultado es 16 partes por millón de ion sulfato en 5 litros de agua. Procederemos a resolver el segundo problema el cual dice, el aire está formado principalmente por nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, neón y helio. La concentración de nitrógeno en el aire es de 780 mil partes por millón. La pregunta es, ¿cuántos miligramos de nitrógeno habrá en 5 litros de aire? Analizando el problema, ya nos dan las partes por millón. Lo que me pide es los miligramos, en este caso serían los miligramos de soluto. Verificamos que la solución nos dan unidades de volumen, por lo tanto vamos a utilizar la fórmula de la izquierda, la cual dice partes por millón es igual a miligramos de soluto entre litros de solución. Tenemos que despejar miligramos de soluto. Nos queda miligramos de soluto va a ser igual a las partes por millón por los litros de solución. Sustituimos y nos queda 780 mil por 5 litros. El resultado es 3 millones 900 mil miligramos de nitrógeno. Eso es todo, hasta la próxima. ¡Gracias!